Yo siempre acabo poniendo un ejemplo del 1 de octubre. El 1 de octubre nosotros nos dimos cuenta, igual, no es lo que tú dices, de una forma ilusa o inocente o cándida, nos dimos cuenta que no solamente estábamos, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que no solamente estábamos tratando con gente con enormes carencias democráticas, en este caso el Estado, sino con salvajes, porque dar de hostias a una señora en un colegio electoral a mí parece que es una salvajada, a mí. Y quizá quien llamó a las 11 de la mañana, desde no sé dónde, no tengo ni idea, y lo paró, porque paró aquello, pues tampoco se lo esperaba. Igual nosotros no solamente éramos los inocentes y los cándidos respecto al Estado, porque, repito, sabíamos que teníamos a gente con enormes carencias, los conocíamos perfectamente, ahora salvajes. Yo recuerdo también hablar con un compañero de Euskal Herria, que me decían, van a ser duros, ¿eh? Y nosotros pensábamos, bueno, ya, pero vosotros tenéis las connotaciones que tenéis, la historia que tenéis, vosotros tenéis una historia detrás, pero nosotros, ¿no? Nosotros solamente queremos burlar, no, 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 esta gente no... Y sí que es cierto que por ese lado, pero igual que estoy convencido que mucha gente de la Unión Europea, o sea, a los hechos me remito, cada vez hay más intervenciones que quizá no llegan aquí, pero cada vez hay más manifiestos, intervenciones de eurodiputados que no son independentistas, que están en contra de que la gente esté en la cárcel, en el exilio, volver de hambre, la represión, etcétera, etcétera, o el proceso judicial que va a haber estos días. Yo creo que para el Estado va a ser brutal, el espejo se va a poner enfrente, al aparato judicial y político que hay aquí en contra del independentismo va a ser brutal, y más va a ser, más siendo televisado. Y en cuanto a las consecuencias de la independencia, nosotros intentamos explicarnos de forma continua, pero también yo recuerdo que siempre había una frase que muchos de nosotros repetíamos de no lo sabemos todo, ni mucho menos nosotros, ¿no?, que estábamos aquí. No lo sabemos todo. Ahora, lo único que aseguramos es que la gente podrá decidir, podrá votar, ¿no? Y es lo que se intentó. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo un gober, y sobre todo una mayoría parlamentaria que prometió en un programa electoral que la gente iba a votar, pues cumplió. Y algunos cumplieron tanto y incluso están en la cárcel. Y gente que, decisión personal absolutamente legítima, decidió marchar, que también es un tipo de cárcel. O sea, Marta Rovira, que yo digo, a verla está en Ginebra, está fuera de su ciudad. Para ver a sus países, bueno, todo el mundo se podría imaginar, ¿no? Quiere decir que, bueno, yo creo que es más complicado, me parece.